Bien. Gracias, Yanilda. Gracias, equipo. Miren, un breve comentario en el día de hoy. Señores, ¿qué es lo que vamos a hacer con el censo, el décimo censo de población y vivienda que se realizó en la República Dominicana? Un fracaso de niveles que no podemos describir. Pero ayer vivimos otra nueva etapa de lo que es este desbaratado censo, porque no sé si algún día conoceremos las cifras de lo que ellos llaman un censo de población y vivienda. Ayer, una mujer perdiendo totalmente la dignidad. Desgarrante ver esta historia, señores. Esta joven desesperada buscando el pago, el pago por el que ella trabajó arduamente, empadronando en el censo de población y vivienda que realizó la oficina de estadística. rodillada. Desesperada. Desesperada. Angustiada. Porque el que trabaja, señores, miren esa situación. El que trabaja, trabaja por su dinero. Y es un dinero que estaba presupuestado. Primero vimos los primeros días que no se le pagaban los viáticos, que no se le pagaban el sueldo a los empadronadores. Y me dicen que son pocos los que quedan ya por cobrar los viáticos y el sueldo que se le pagó para ser empadronadores en este censo. Pero, ¿por qué hay que esperar a que una mujer pierda la dignidad de esa manera? ¿Por qué hay que esperar, señores, a que la angustia de alguien que, reitero, trabajó porque necesitaba, llegue a esos niveles? Yo no sé qué es lo que está pasando. Pero aparte del desastre, porque no le cabe otro calificativo. Eso no sirve para nada. Ahí se invirtió un dinero que yo no sé si se lo cogieron. Yo no sé si está bien invertido. Yo de eso no sé. Ahora, lo que yo sí sé, presidente Abinader, que ese censo que usted tanto promocionó y que tanto pregonó y que el ministro de Planificación y Desarrollo, el señor Pavel Isaac, que lo veíamos muy, muy horondo cuando daba las declaraciones y que se ha perdido porque sabe que ha sido un fracaso total, un desastre, el censo que tanto se pregonó. Más de 13 años esperaron los dominicanos para conocer cuántos somos, cómo estamos viviendo, cómo hemos mejorado, si tenemos mejor calidad de vida. Si tenemos mejores autos, mejores viviendas, si aumentó la pobreza. Pero esos datos ya para nadie serán creíbles, porque un censo tecnológico a casi cinco meses, señores, cuando se decía que en el mes de enero ya conoceríamos cuál habría sido el resultado del censo. El resultado es eso que vemos en pantalla, la desesperación todavía. Cinco meses después, presidente, de gente clamando que le paguen por su trabajo. Qué penoso, qué penoso que tengamos como dominicanos que ver ese tipo de espectáculo tan deprimente. Seguimos con más en Duo Actualidad.